Perdón, cariños, que tumultuva. Estamos about to start, to begin our talk here, so I'll ask everyone to come. Vamos a empezar nuestra charla en español. Por favor, los que están aquí, acérquense y tomen su asiento, por favor. Muy bien, ¿listos? Bienvenidos nuevamente, es un gusto estar acá con ustedes y tener el honor de presentarles y su eminencia, el Cardenal Theodore McCarrick. Él nació en la ciudad de Nueva York el 7 de julio de 1930, hijo de Theodore y Margaret McCarrick. Fue ordenado sacerdote por el Cardenal de Nueva York en aquel tiempo, Francis Spellman, el 31 de mayo de 1958. Después de obtener un doctorado en Sociología en la Universidad Católica de América en Washington, se desempeñó como asistente del capellán, decano de estudiantes y director de desarrollo en la escuela. En 1965 fue nombrado presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Cuatro años más tarde regresó a Nueva York para servir primero como secretario adjunto para la educación de la arquidiócesis y secretario del Cardenal Heron Scud. En 1977 fue nombrado obispo auxiliar de Nueva York, sirviendo el este de Manhattan y el Harlem. En 1981 el Papa Juan Pablo II lo nombró primero obispo, y este nombre no lo puedo decir, ¿Metuchin? Ok, muy bien, Metuchin, Nueva Jersey. Y cinco años más tarde como arzobispo de Newark en 1986. El 3 de enero del 2001 fue instalado como arzobispo de Washington, cargo que ocupó hasta mayo del 2006, y en febrero 21 del 2001 fue nombrado cardenal. Cardenal McCarrick ha sido presidente de varios comités de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, incluidos el Comité de la Política Interior, Política Internacional, Migración y Ayuda a la Iglesia en Europa Central y Oriental. También ha formado parte de los comités de Administración, Doctrina, Comité de Laicos y el Comité para América Latina y las Misiones. También es miembro de la Junta Directiva de Catholic Relief Services aquí en Estados Unidos. Para el Vaticano sirve como miembro del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana, Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Inmigrantes e Itinerantes y la Comisión Pontificia para América Latina. El Cardenal McCarrick ha visitado muchos países como defensor de los derechos humanos y para estudiar necesidades humanitarias, entre estos países están China, Cuba, Arabia Saudita, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Ruanda y Europa del Este. El Cardenal McCarrick habla cinco idiomas, inglés, francés, alemán, italiano y español. ¿Verdad? Le damos la bienvenida a su violencia. Yo tuve el privilegio de conocerlo en el seminario en Roma durante la muerte del Papa San Pablo II y la elección de Papa Benedicto. Él estuvo allá y nos dio algunas conferencias sobre eso en Roma durante la muerte del Papa San Pablo II. Pueden sentarse y conmigo. Le agradezco al Padre por su completa biografía de su servidor. Le agradezco al Padre por su servidor. Son muchas cosas, pero lo más importante es el ser cristiano. Y voy a hablar de eso con ustedes, de la importancia de ser cristiano. O también de ser católico. Esa segunda vez que tenía la lucha de estar aquí en este país, tan bella, tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Yo tenía un suéter porque yo pensaba que hubo ya invierno aquí en Idaho. Por eso estaba bien sorprendido, porque gracias a Dios que ya el verano o la primavera, la segunda primavera ya existe aquí en este país, en este estado. Bueno, pues, yo me siento muy honrado en la oportunidad de hablar con ustedes. Sobre todo, y voy a partir un poco de lo que ustedes tienen como el sumario de mi discurso. Porque yo veo en los Estados Unidos, un papel extraordinario por los hispanos. De hecho, aún ahora, el porcentaje de los hispanos en los Estados Unidos está creciendo fantásticamente grande. Y es la verdad que en un momento no muy lejano, la población católica de los Estados Unidos sería la mayoría hispana. Y por eso hay un desafío para la iglesia católica, un desafío para estar seguro que ustedes, los católicos hispanos, se sienten en casa. Y no solamente en casa, pero se sienten parte de la verdadera, del verdadero futuro de la Grecia y del país. Entonces, como el Padre Aleido, cuando yo era pobre sacerdote, muchos siglos atrás. Yo tenía los derechos de tratar de aprender español en el Caribe. Por eso, el malo español que hablo es el Caribe. Entonces, hay que echar la culpa en ellos. Yo siempre recuerdo que tenía una boda de un grupo muy fino cuando era presidente de la universidad. Un grupo muy fino y el papá de la muchacha era un grande banquero y él tenía mucho dinero. Estaba mucho diagroso con nosotros, entonces, cuando yo estaba preparando el ensayo de la ceremonia, la señora de ella, que era una persona muy fina, me dijo, no pronuncia como aquí, pronuncia como español verdadero. Yo le decía a ella, bueno, yo no sé, yo sé hablar el español verdadero, yo sé hablar el español de Caribe, porque ella estaba aquí escuchando todo mi tiempo, escuchando a la gente mía que hablaba sin L. L es siempre con nosotros, L. Y ella estaba muy molesta por las palabras de la conservación de la misa, porque ellos tenían que hacer perdón, que así nosotros somos, perdón. Y eso no es, perdón, perdón. Pero bueno, si uno se acostumbra a perdón, hay que decir perdón, porque así es. Entonces, ustedes tienen que tener paciencia conmigo por mi pronunciación y por mis fallas gramáticas, porque jamás estudiaba en una manera escolar la lengua española. Porque yo me preparé con la oreja hablando con la gente. Y como ustedes saben, en Nueva York, la gente en Puerto de Kenia han descubierto una nueva lengua. Yo no sé cómo se llama esa nueva lengua, pero nosotros estamos acostumbrados a decir, yo voy a ir en la maqueta para comprar frutos. Y van a decir, y si me están buscando, voy a estar en el bufo, cogiendo el sol, cogiendo el sol. Entonces, hay una mezcla de muchas cosas, pero pues así es. Van a escuchar eso de mi parte también. Y también, porque yo como canal, tengo que tratar de hablar italiano cuando estoy en Roma. Y por eso hay muchas palabras italianas que entran en mi español. Pero hay que decir que cuando estoy en Italia, hay muchas palabras españolas que entran en mi italiano. Entonces, esto es una gran mezcla de muchas cosas. La iglesia católica estaba, como ustedes saben, establecida, fundada por el Señor, el Señor mismo, Jesucristo. Y él lo hizo como una familia, familia de Papá Dios, familia de él como hermano de todos nosotros. Él ha dado su mamá a ser nuestra mamá. Su familia es nosotros, y nosotros tenemos que guardar esto. Como una familia no puede dejar las cosas principales, las cosas esenciales, es decir, familia, nosotros no podemos perderlo. Y ese es un desafío para la gente nuestra, porque la gente nuestra ahora estamos en un país cristiano, más o menos, pero cristiano de su carácter, de su tipo especial. Y por muchos años, los católicos, los católicos estaban, no totalmente persecutados, pero estaban puestos al lado. En Nueva York, en Nueva York, donde yo estaba creciendo, hay gente, los viejos, que tienen memoria. De los señales en las tiendas, diciendo, católicos no pueden aplicarse, católicos no pueden buscar empleo aquí. Estamos cerrados a católicos, protestantes o judíos, o sea lo que sea, son también cerrados aquí. Y son bien recibidos, pero católicos no. Entonces, en algunos años después del comienzo de nuestro país, los católicos no tenían derecho a celebrar misa. Entonces, aún en Maryland, donde yo estoy viviendo ahora, hubo un problema grande. ¿Qué? Que Maryland estaba, no descubierto, colonizado por un grupo de gente de Inglaterra, que eran católicos. Y han recibido un permiso del rey de Inglaterra, de venir a hacer una colonia, una colonia, por católicos. Cuando católicos, donde los católicos pudieron hacer una misa, a tener sacerdotes y monjas, tenían escuelas, así. Pero después de una revolución en Inglaterra, en el XVIII siglo, el grupo que ha establecido este Estado, estaba votado. Y el nuevo grupo venían de Virginia, que decía, pues, fin a la libertad de la religión. Fin a los católicos que tenían pocas similidades de ese compromiso públicamente. Entonces, nosotros hemos pasado por eso. Y ahora viene un grupo grande de hispanos. Primeramente, pues, teníamos mexicanos que venían del sur. Y teníamos los de América Central, después de América del Sur. Y últimamente, después de la Revolución Cubana, muchos de Cuba, y siempre muchos de Puerto Rico, porque los puertorriqueños son ciudadanos, por los efectos de la Buena Ciudad Española-Americana. Y este número estaba creciendo. Y algunos de los obispos semiticanos, que tenían una visión del futuro, cuando pensaba, nosotros debemos preparar sacerdotes para los hispanos. Y en el año en que yo estaba ordenado sacerdote, 58, el asobispo, en ese entonces el cardenal Spelman, mandó la mitad de sus nuevos sacerdotes. La mitad, teníamos 30, ojalá que esos años van a regresar para venir en español. Pero éramos 30 y 15 de nosotros estaban enviados a América Latina para prepararnos en español, prepararnos en la cultura de nuestra gente, prepararnos en el poder entender la manera de vivir y la manera de rezar. Yo siempre establecí perdón a los españoles, porque no estoy atacándolos, pero estoy diciendo la verdad, por mí, para mí, como un vespo mejor, un americano que ha aprendido español, que un español que piensa que es Dios. Y nosotros hemos pasado a los españoles, buenos, pero no tenían la mentalidad de nuestros hispanos. Y por eso hemos perdido mucha gente. Porque son algunas de las sectas, han podido preparar un ministro con un mes. Y para preparar un sacerdote, se necesita años. Entonces, por eso, ellos han podido multiplicar sus ministros, multiplicar sus iglesias, multiplicar sus obras de calidad y todo esto, porque no tenían una doctrina complicada. Nosotros tenemos una doctrina complicada. Lo importante de la Iglesia Católica es que nosotros somos un misterio. Y tenemos una Iglesia que tiene misterios. Es un misterio, hablando no solamente de los hispanos, pero de los cristianos, pero de otros, de musulmanos, de mohammedanos, de budistas, de todo eso. Todo esto, ven, todos estos amigos nuestros, ven a ustedes, a sus hermanos, como una zafa que podemos tener para ellos mismos. Y por eso, si ellos pudieran, como han hecho, multiplicar sus ministros, multiplicar sus presionistas, hay muchos de los hispanos que han entrado, hemos perdido mucha gente. Y yo sé que hay algunas familias que están divididas, entre los católicos y algunos que ya entran en las iglesias de Evangelio, la Iglesia de Evangelio, los metodistas, lo que están. Por la abundancia de sus ministros, por la abundancia de sus obras, la abundancia de sus iglesias. Y la abundancia de gente que son ellos mismos, hispanos, y gente que comprendan, entienden, la gente hispana. Probablemente, llegando a los Estados Unidos, la gran mayoría, la gran mayoría de los hispanos católicos, pero ahora, si nosotros pudiéramos hacer un censo de los hispanos, probablemente una tercera parte ya se han ido a las Iglesias de los Pobres Santos, o también a la comunidad musulmana, que ya vende a los hispanos como posibilidades. Y hay mezquitas en Medellín, como ustedes saben, porque ellos son verdaderamente misioneros. Y, bueno, estoy preparándoles por un ataque ahora. Y el ataque es que nosotros todos, como son los católicos, nosotros debemos ser también misioneros, misioneros de la Ciencia. Nosotros tenemos que ser evangelistas en el sentido del Evangelio, de la Ciencia Católica. Y por eso ustedes, que son líderes en la comunidad hispana, aquí de Idaho, ustedes tienen que ser los líderes entre los misioneros. ¿Por qué? Porque nadie puede evangelizar mejor, más fácil y más difícil a los que no son practicantes. Nadie puede ser mejor en su evangelización que ustedes. A ustedes, este gran empeño, a ustedes es de gran oportunidad de ser apóstoles en este momento. Sería una tragedia si los católicos hispanos pudieran desaparecer en las sectas, en las otras regiones. Porque, aunque quizás no tenemos sacerdotes bastantes, como el español, que conoce la cultura española, es hispana. Es hispana, no hay más que española, hispana. Aunque nosotros tengamos muchos, ellos tienen más. Y tienen porque tienen más dinero, ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pero, 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 nosotros tenemos a ustedes, a ustedes. El Señor viene a ustedes, los fieles, los fieles que están aquí para escuchar las cosas de la Iglesia Católica y para poner en su corazón la gran oportunidad, dicen apóstoles. Yo quisiera hablar de esto porque estoy seguro que ustedes han oído esas palabras antes, pero como un neorquino, como un hombre que viene de la otra costa de América. Porque hemos sufrido la misma cosa, hemos sufrido la pérdida de muchos de nuestros católicos hispanos. Y, y algunas de esas cultas, esas sectas, tienen en su, en el frente de su iglesia, misa. No vengan, no vengan, confesiones aún, que no tienen sacramentos. Tratando de, de confundir la gente nuestra. Y ustedes tienen que ser los que saben la verdad y que viven la verdad. Entonces, yo vengo por un ese desafío completo. Porque nosotros contamos con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. La Iglesia se regocija en ustedes, en su fe verdad, en su entendimiento de lo que es ser catorno, de lo que es ser parte de la familia de Dios y de lo que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos la Escritura. Ellos dicen, bueno, nosotros lo tenemos también. Pero ellos pueden leer la cultura, la Escritura, con su propia idea. Nosotros no podemos, no lo podemos hacer. Nosotros tenemos la, la significación de la Iglesia. Esto debe decir uno de los ejes. Un mosco de los ejes que está atacando. Pero yo no puedo hablar de eso. Así pues, doctor, pero tenemos que sufrir esto, ¿verdad? Aún no puedo. No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. Están siendo, hasta llegando a mucha, mucho, mucho, suceso, mucho éxito. Entonces. Ustedes son gente de los misterios. Nosotros creemos. cosas que no son evidentes. Nosotros, católicos, creemos en el credo. Ustedes ya todos los domingos visitan el credo. Y en el credo nosotros podemos enumerar, enumerar misterios, cosas imposibles, excepto un hombre, que Dios es uno y es tres. Imposible, sí, pero nosotros lo aceptamos porque eso toca a Dios y a nosotros. El Señor Jesús es verde de Dios y verde de un hombre. Imposible, pero nosotros lo creemos porque Él ha revelado esto a nosotros. Y tenemos fe en Él. Un pedazo de pan y un poco de vino puede ser transubstancial en el cuerpo y sangre de un Cristo. Verde de Dios, verde de hombre. Y esto es fantástico, pero increíble, sí, increíble, excepto con la fe, excepto con la fe. Entonces, esta fe de ustedes es importante. Esta fe de ustedes es la fundación de su vida, como decían. Y por eso hay dos cosas que vienen de eso. Una, hay que entender lo más que podemos. Hay que entender lo que nosotros queremos decir aceptando los misterios de Alfredo. Y segundo, nosotros tenemos que ser fieles y valdeosos en promulgando esto. Sería muy simple, muy fácil decir, pues yo no entiendo esto, no me cuenta esto. ¿No? Cuenta mucho en la vida. Que es Dios, que es Dios. Ustedes saben que cuando Jesús estaba tentado, en la grande tentación del diablo, al principio de su vida apostólica, lo que el diablo quería es que él no se presenta como un hombre. Ustedes se acuerdan de esas tres tentaciones, que tenía hambre y por eso el diablo se fue. Esas piedras, las piedras aquí, se puede cambiarlas en pan. Y por eso, presentándolo como Dios, como el diablo. Segundo, él pudiera lanzarse del muro del templo y que esos ángeles, los ángeles van a protegerlo, siendo el dios. O que él pudiera tener en su poder todo el mundo, todas las cosas del mundo, presentándolo como Dios y no como hombre. El diablo quería que Jesús se presente como Dios y no como hombre. El gran temor del diablo, hace dos mil años y hoy, el gran temor del diablo, es que nosotros no entendemos que Cristo es verde del hombre. porque si Él se presenta como es verde del hombre, nosotros vamos a aceptarlo como buen hermano. Nosotros podemos aceptarlo como un hombre que nos conoce, que conoce la realidad, la realidad humana. y ellos, los diablos, no quieren eso. Ellos quieren, no, eres Dios, déjalo a Dios y nosotros podemos hablar de los hombres aquí. Pero Él es verde del hombre y verde del Dios. Y este siendo verde del hombre, quiere decir que Él nos va a conocer, va a conocer las fallas nuestras. No era el pecador, por supuesto, pudiera ser Dios también, pero Él pudiera entender los pecados nuestros. Él pudiera entender las tentaciones nuestras. Él pudiera entender las frustraciones nuestras, las sufrencias nuestras, todo esto, siendo hombre. Y el diablo no quiere que Él pueda entender. Y Él no quiere que nosotros podamos ir a Cristo diciendo, Señor, Tú me entiendes. Tú me entiendes mis fallas, mis errores, mis limitaciones. Tú me entiendes, porque tienes limitaciones, tienes errores. Compón, hombre. Entonces, esos misterios son importantes para nosotros. Y los que no son católicos, pueden ser, no son maravillas, son errores. No pongan su creencia en esto. Pero eso es la esencia de nuestra vida. de Jesucristo, no se sufrir. Porque ellos tienen, ellos los no católicos, tienen sus escrituras, nosotros también. Ellos tienen sus templos, nosotros también. Tienen muchas cosas, tienen dinero para hacer cosas, y nosotros de vez en cuando no, ustedes no saben esto. Pero, dos cosas que no tienen. No tienen los sacramentos, y por eso, les desafío que ustedes usan los sacramentos, usan la misa, usan la Eucaristía. Ellos no tienen Eucaristía, porque no tienen cómo es posible tener un pedazo de pan y una piedra del divino y cambiar, transformarlo, transubstanciarlo, usando las palabras muy difíciles, pero ellos no entienden cómo es posible. Es posible solamente porque ustedes tengan fe. Este es el fundamento de todo esto. Y por haber esta fe, nosotros podemos realizar cosas imposibles por otros. Ustedes que tengan fe, ustedes pudieran decir, yo tengo la fuerza de sobrevivir a los problemas del mundo, porque yo sé que el Señor es mi hermano, el Señor es mi guarda, el Señor es mi amigo. Nosotros sabemos esto, y por saber esto nosotros podemos hacer todo. No pierden esto, queridos, no pierden esto. no pierden la fe, la fe grande, la fe que le fortalezca, la fe que le da fuerza para confrontar los problemas del mundo. El Señor les quiere tanto. Yo, después de muchos años, estoy, ya hace dos años, por cincuenta y cincuenta y ocho años, no cincuenta y seis, yo no puedo hacer matemática, pero por muchos años, y en todo este año, yo en todos estos años, he visto la fe de los hispanos, la devoción a Jesucristo sacrificado, la veneración a su Santísima Madre, la veneración de los santos y la estoy buscando una palabra aún en inglés, la la convicción que el Señor está con nosotros y esta convicción nos va a ser a salvar, esa convicción nos para a hacer posible ser santos. Porque si el Señor está con nosotros, no hay nada que no pueda oponer. Si el Señor está con ustedes y está, 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 está con ustedes en su palabra en el Evangelio, está con ustedes en su, en, en sus problemas cuando tengan problemas, cuando tengan insufferencias, cuando tengan enfermedades, cuando alguien en su, en su familia tiene problemas, problemas de, de, de cualquier, de cualquier tipo, problemas de drogas, tengo mejor la familia, su familia, ¿cómo? Espero que va a sobrevivir eso, tiene decepciones, pero nosotros tenemos esos problemas, problemas de drogas, problemas de, problemas de, problemas de, problemas de, problemas de, en conseguir empleo, problemas de, en conseguir puestos en, importantes universidades para que puedan ser abogados, y banqueros, y todo esto, que, que es importante para un grupo como los hispanos maestros en los Estados Unidos. Pues, yo quisiera, después de llevar al lado por ahí mismo la mosca está fuera, hablarle al Señor, ¿no? Si ustedes están atacados por las moscas, hay que hacer la oración, porque los espíritus ángeles, ¿no? Y ahora espero que ya no va a lo poder, de la oración. Nosotros tenemos otra cosa importante, y estaba hablando con, en la noche, porque la gente está bastante satisfecha en, 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 mis, historias del, de, hablo del Santo Padre Francisco. Sin duda, Él mismo es una gracia enorme para el iglesia católica de hoy. Hemos tenido muchos grandes santos padres, grandes, buenos santos, todo esto, pero, aún, San Juan Pablo II, él era un, un profeta, el Papa Benedicto, era un, un maestro de sabiduría enorme, pero este es un pastor, es un pastor. Y nosotros, la, la iglesia es una ley, no es iglesia, y la iglesia necesita un pastor, y el Señor Jesucristo nos ha dado este hombre como pastor. humilde, pastor, él decía a los sacerdotes, no sean funcionarios, tienen que ser pastores. Estoy muy contento de ver el bispo Maik, que es muy humilde, que no se presenta como un gran funcionario, ni se presenta como un pastor, y muchos de sus sacerdotes, por supuesto, no es más como un pastor. El Señor sabe que la iglesia necesita pastores, pastores que sirven a la gente, pastores humildes, pastores que, que, que conocen sus propias fallas, sus propios pecados, sacerdotes que pueden ser verdaderamente pastores. y hay tantas historias que hemos podido leer del Papa Francisco y entre ellos un libro que debe existir seguramente en español, porque español es su lengua materna, es de Argentina, entonces, creo que va a ser un año menos, un poco, el Santo Padre escribió un libro como una exhortación a la iglesia entre nosotros. Y esta exhortación se llama La Alegría y el Evangelio La Alegría y el Evangelio Evangelio y el Evangelio Ustedes seguramente han oído esto, quizás han oído es un libro hermosísimo, es un libro que revela la persona de ese Santo Padre Evangelio y el Evangelio la alegría y el Evangelio y por eso yo quisiera no soy un book salesman, no soy un vendedor de libros, pero yo quisiera hacer una palabra por ese libro, porque en ese libro se puede entender la mente de ese Santo Padre es una pronunciación de su corazón, él habla de mucha suerte, él habla de sacramento de la confesión, de la penitencia, habla como un rastro. Ustedes saben que voy a cambiar el tema un momento, porque yo estoy un narrador de historias de cosas así, entonces la primera povería de Santo Padre, después de su elección, él quería hablar con la gente y los grandes funcionarios del Vaticano dicen, no, 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 llegara a la iglesia parroquial del Vaticano, que es la iglesia de Santa Ana, muy cerca de la puerta del Vaticano, entonces yo fui allá, probablemente no realizando que enseguida cuando la gente supiera que leía ofrecer misa, La Iglesia en el Evangelio caben quizás 200 personas, tenía 12.000 personas, porque era la primera homilía del Santo Padre, el nuevo Santo Padre, ese Santo Padre que ha captado la imaginación de la gente. Entonces el Evangelio era de la mujer que estaba adulta, y Cristo Jesús la afirmaba, entonces la tema era el perdón de los pecados. Y la expresión que usaba frecuentemente es esta, el Señor Dios jamás tiene, el Señor siempre está listo a perdonarnos, siempre está listo a perdonarnos, Él nunca se cansa, el Señor nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de perdonar. Nosotros de vez en cuando estamos cansados de pedirle su perdón. Nosotros podemos, la mano va a ser nosotros, nosotros de vez en cuando, nosotros tenemos miedo de pedirle de nuevo, perdóneme Señor. Entonces, yo soy un pecador y yo voy a confesor, tengo un confesor usual, porque quería que alguien conoce mis culpas, si tengo algunas virtudes, si tengo algunas virtudes, mis pecados, mis virtudes, pero el Papa dice, el Señor jamás se cansa de perdonar. Nosotros de vez en cuando, o más de vez en cuando, nosotros estamos cansando, y por eso nosotros cansamos de pedir perdón. Aunque Él está siempre listo a perdonarnos, y Él está repitiendo, repitiendo, y la gente, aún la gente que no eran grandes teólogos, la gente que no han conocido, han entendido lo que estaba diciendo. Y más gente, más gente, más gente fue al sacramento de pertenencia, a confesión, en este domingo, que jamás, en la memoria de él, más gente fueron a confesarse. Y lo interesante es que la información, la noticia de lo que él estaba hablando, diciendo, en Nueva York, en San Carlos de Cicero, la gente ha dicho, tenemos, teníamos muchas más confesiones, porque él es un pastor y sabe lo que la gente necesita. Nosotros, ustedes y yo, no necesitamos una gran presentación teológica, porque se viene de vez en cuando, pero lo importante es, nosotros queremos escuchar cosas que pueden tocar a nuestros corazones. Y él sabe esto, es un pastor, es un pastor, es un pastor, es un pastor. Entraba. Entraba. No me dejaba. No me dejaba. Entonces, él, no, 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 no estaba esperando, no sé qué sería él, pero no está. Y cuando estaba presentado, como en Nueva York, la gente, muchos funcionarios, yo soy probablemente santos, pero muchos funcionarios, estaba diciendo, muy bien, santo padre, tiene esta capa, de, 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 de Hermin, no sé si la palabra de Hermin, una cosa muy, muy fina y muy costosa, una capa de Hermin. Y dice, sí, no, 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 no tengo, no tengo frío, soy, ya está bien. Y dice, santo padre, este, esta, esta cruz de oro, que es importante que el santo padre use esto. No, no, gracioso tengo el mismo, que es de, 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 no de una, no de un metal costoso, como la mía. La mía, este, no es de alimento, este, de aluminio, pero muy bueno, yo estoy muy contento. No le voy a... No le voy a... Tú tengas miedo que un día, cuando esté con el santo padre, yo le voy a decir, esta cruz es muy simple. Démelo. No sé qué quiero. Probablemente lo, lo, lo diría, pero... Entonces... Y ellos han preparado un discurso para él. Era en el balcón cuando él estaba, en el momento de su presentación como padre. Y usted sabe cómo él empezó y captó la admiración de toda la gente, de los miles, cien miles de personas que estaban en la plaza de San Pietro. Y él, buscando, viendo ese grupo, decía, buenas tardes. Y jamás en la vida de la iglesia, un santo padre ha dicho, buenas tardes, a un grupo. Y dijo, que Dios les bendigo, algo así, con grande poder. Y dice, sí, sí, buenas tardes. Y todo el mundo, buenas tardes, santo padre. Y enseguida decía, vamos a hacer el santo padre por papá. Y él les guió en su, en un palenoso, en San de María, en un grupo de papá. Y después decía, pero también tiene que reivindicar conmigo, porque yo no soy preparado por eso. Entonces, él se bajó su cabeza por un minuto. Y era todo silencio. Mi ente se estaba pensando por él. Y sencillo, sencillo, sencillo. Y, como ustedes saben, él no vive en los vacios. Viven en el Bólinos, porque un día estaba con un grupo de jóvenes, un grupo que viene de las escuelas secundarias de los jesuitas. Él siente también jesuita. Entonces, ellos estaban molestándolo un poco. Y dijo, bueno, padre, nosotros tenemos esos estudiantes. Nosotros creemos que ustedes lo vean. Muy bien. Entonces, quizás 80 personas escogidas de las escuelas secundarias de los jesuitas. Entonces, él entró con un discurso. Y él decía, estaba leyendo ese discurso y es muy aburriendo. Y si me abogen a mí, para ser muy aburriendo a ustedes, entonces es mejor que ustedes me pongan preguntas. Entonces, por una o otra, está contestando cualquier pregunta. Sin limiteza, porque ese tipo de hombre, pregúnteme. Pregúnteme y si puedo, va a preguntar, si puedo contestar, lo voy a contestar, ¿sí no? Voy a decir, voy, tengo que buscar a lo largo de la ocasión. Y la última, la última pregunta fue un hombre, un muchacho que dice, Santo Padre, ¿por qué no vas al apartamento papal en el palacio? ¿Por qué no vas a vivir allá en el palacio? Entonces, en un momento silencio, estaba tratando de preparar una respuesta. Entonces ella decía, por razones psiquiátricas. Y los muchachos, si lo que ustedes saben, un poco psiquiátricas. Y después de un momento, se les decía, si yo fuese viviendo allá, yo me pondría loco, porque no hay nadie, yo no puedo que hablar con nadie. No hay gente allá. Y él, por eso estaba bien en el polio, ¿sí? Y pasó. Y la Guardia Suiza estaba allá, pero ellos estaban siempre al orden cuando él pasó. Y él tiene la costumbre de saludar la mano a mano. Y ellos no saben qué va a pasar con él. Hay que recibir la mano de Santo Padre. Hay una historia muy buena. Últimamente, después de un mes, la gente del Vaticano, los capos del Vaticano, han entendido que él va a estar siempre en el Boring House. No va a estar en el palacio. Entonces tenía que preparar un poco el Boring House como un Guardia Suiza. Y también un Guardia Suiza, un joven, con su Alberto, no sé, en español, un tipo de lances. Entonces, uno de ellos estaba asignado de estar en fuente de su puerta, de su apartamento. Tienen un apartamento de dos, de dos cuantos. También yo tengo un guardia de dos cuantos. La mía es un poco menos grande que él. Él tenía de todos los bases. Entonces, un muchacho estaba bien. Es decir, él salió de su apartamento más o menos a las seis de la mañana, para prepararse por la misa a las siete. Y se abrió la puerta y salió. Vio a ese muchacho, como su grupo, que es un padre. Y decía, hijo, ¿cuánto tiempo estabas aquí? Y decía, después de medianoche, Santo Padre. Y Santo Padre dice, si es que se casaron. Sí, Santo Padre, pero ese es mi deber. Regresó en su encuentro y dos minutos más, salió como una silla. Y la persona, sí, 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 sí. Siéntete. Santo Padre, nosotros no podemos sentarnos por las últimas. Sí, yo lo sé, pero siéntete de su hermano. Entonces, en quince minutos, toda la Guardia Suiza ha oído de ese encuentro. Por presentarlo, el Santo Padre, por presentarlo como una persona, como un amigo, como una cosa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cinco. Tengo cinco de ellas, dos de ellas. Te puedo decir siete. Entonces, este tipo de historias son grandes sobre todo el mundo. Yo estaba, yo caí casi muerto en Roma. Tenía un síncope y me pensaba, ellos siempre piensan que estaban muertos. Me daban las citas últimas y todo eso. Pero yo decía, Dios, el Señor me curó. Y tengo un basement. Eso relegula el modo de la cultura. Entonces, después de esto, perdí el día de su inauguración. Era malo porque, era la única cosa por que yo me quedé para estar con su instalación. Pero pues, yo después de dos días me dejó salir del hospital. Estaba en cuatro años de seminario donde yo vivo durante mis instancias en Roma. Entonces, esta noche, un teléfono llamó del portier, el que guarda el teléfono. Y dice, la diseminencia, perdone, pero tengo una llamada de la hija, ah, no, que no entiendo. Dice, muy bien, yo lo voy a coger, no sé. Y una señora al otro lado dice, me da su nombre en total. Dice, ¿y dónde estamos? A su discurso. Dice, que es, todos los cargados tienen iglesias titulares en Roma. Para presentarse como un parco de Roma. Porque, pues, muy ancianos, los santos padres estaban electos por los parcos de ciudades, diócesis. Entonces, me preguntó, ¿qué es? Y después, con esos preguntas, yo decía, sí, perdónenme, ¿qué está pasando aquí? Y él le decía, no, 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 sé, sé en paz, sé en paz, en paz, el santo padre quiere hablar de él. Entonces, el santo padre vino al teléfono, ¿cómo estás? Y yo decía, yo sabía que no estabas en la ceremonia, que estabas muy malato, muy enfermo, que estabas. Y yo decía, no, estoy bien, ahora ya lo voy a tener el mes, pero ya está muy bien. Entonces, le dijo, le dije al santo padre, como los cardinales tienen que ser muy piedosos, llenos de cosas escrituales, que no lo contengo mucho, pero... Hablar con el santo padre es necesario. Entonces decía, santo padre, probablemente el hecho de que estoy mejor que este otro implica que el Señor siempre tiene cosas para yo hacer. Contestación, si, esto puede ser, pues es el santo padre, si, esto puede ser, pero a la vez es posible. también, que el diablo no tenía sus acomodaciones listas. Yo estaba pensando espero que esto no era una proclamación infalible. Pasado mi tiempo. Para mí era una alegría estar con ustedes. Son buen ejemplo. Les prometo que voy a rezar mucho con ustedes y con sus familias y espero que de vez en cuando puedan rezar conmigo. Que Dios les bendiga. Agradecemos a su eminencia Cardenal McCarrick por sus palabras por sus palabras de aliento, pero también de reto, ¿no? De ser misioneros. Ahí donde estamos. Y muchos yo sé dónde están. Entonces, es un reto para mí, es un reto para ustedes. porque la realidad de la que habló es la realidad que enfrentamos hoy. Tenemos diez minutitos para llegar a nuestro lugar donde van a ser los talleres. Si ustedes tienen un libreto como esto, atrás está la guía de dónde están los lugares donde deben de ir. entonces, por ejemplo, si van a venir a mi taller que es Liturgia con Adolescentes es en el 502 si lo ven aquí ahí lo van a encontrar y pueden tomar como referencia la entrada para ver para dónde deben de agarrar. ¿Ok? La entrada es aquí Main entrance dice aquí y ahí pueden seguir y buscar dónde tienen que estar hoy. Hay varios talleres varias oportunidades para aprender y varios oportunidades también para fortalecer nuestra fe y regresar a nuestras parroquias y hacerlo bien. ¿Qué vamos a tomar este momento? Diez minutitos tenemos y vamos para donde debemos de ir. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 K ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias.